Buenas noches a los chavantes Bienvenidos a nuestra fiesta de 15 años Tenemos muchas ganas de celebrar contigo ¡Todas las puertas arriba! Cada día nuestro mar llena de curiosidad Viva el mundo con nosotros, mi Dios No me gusta ser así ¡Dónde está el parque! ¡Esto más sustituyó mi ángel, no! ¡Ajá! Poderá llegar a tu amor Más salvo si me dices algo ¡Ajá! Poderá llegar a tu amor Dulce, 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 dulce ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Ollentero! Chicos, yo creo que esto se va a salir de control esta noche Hoy celebramos la generación que somos ¡Alas Calientes! ¡Todos los palmos arriba! ¡Buenas, ojar! ¡Buenas noches, ojar! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está mi canción? ¡He venido a venir! ¡Déjame! 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 Y nunca tú querrás volver Y no quiero por último decirte amor Que no te seguiré a nuestras dos Mi amor, voy con esta canción que escribí Para ti, mi amor Te he venido a pedirte que me perdones por favor Por amor, me llevó mi año No hay desespero, suelo que me pasa Ya no puedo saber que es lo que vas a verlo Son las oraciones que cerró Son sus sueños que me lloran ¡Gracias! ¡Gracias!